Muti explicó que estuvieron haciendo un recorrido por el esteral para obtener más datos, agregó que apenas amanezca ingresará otro grupo de búsqueda en la zona de esterales. Estamos esperando que amanezca para poder ingresar, nuevamente, con otro equipo de búsqueda. La zona es muy oscura, remarcó en contacto con Radio Monumental 1080 AM. Nota relacionada, intensa búsqueda de la avioneta en que viajaba el ministro Luis Neytil. El capitán de los bomberos voluntarios explicó que la ubicación se realizará por aire, pero el rescate se efectuará por tierra atendiendo que el sitio cuenta con zonas muy profundas. La zona es un esteral con zonas muy profundas, llegar a ellos caminando es imposible, acotó Muti. Los otros pasajeros que viajaban con el ministro de Agricultura y Ganadería, Matt Luis Neytil, eran el viceministro Vicente Ramírez, el piloto Gerardo López y el copiloto Luis Charotti. La aeronave bimotor despegó a las 18,22 en Ayolas y tenía como destino el aeropuerto Silvio Petirrosi, en Luque. Según datos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, no hubo llamado de emergencia alguno ni alerta de problemas con la aeronave, que debía llegar a la capital del país después de las 19,00. Rubén Aguilar, administrador del Aeropuerto Internacional, Silvio Petirrosi, confirmó que la avioneta desapareció, 15 minutos después de emprender vuelo. Este trayecto normalmente se realiza entre 55 minutos y una hora y 15 minutos, explicaron. ¡Gracias!